Amigos de JETEC México, bienvenidos a la semana del emprendedor. ¿Podemos hacer algo nosotros? Vengan, vamos a recorrerlo. Amigos, ¿pueden ustedes llegar lo que es al Metro Panteones? Amigos de la línea azul, de la que va de cuatro caminos a Tisqueña y de ahí toman un camión. Que nos va a llevar gratis hasta lo que es el Hipódromo de las Américas o el Centro Cultural Banamex. O City Banamex, como le han puesto. Y son como estos camiones que están acá atrás de mí. Así. Salen hasta las cinco de la tarde. Como pueden ver amigos, en el fondo se ven un montón de camiones. Todos los que vienen a lo que es las conferencias y la exposición. Y a solicitar apoyos al INADEM. Yo suelo venir cada año a la semana del emprendedor. Ya que aquí consigo varios clientes o prospectos para mi negocio. Tienen agricultores, empresarios, ganadería. De todo pueden encontrar aquí vinicultores. ¡Suscríbete al INADEM! Música La semana del emprendedor dura del 11 de septiembre al 15 de septiembre Vengan, aún tienen tiempo Si no, prepárense para el siguiente año Que esto es cada año Mientras mejor esté organizado y planeado su proyecto Más oportunidades tiene de recibir apoyo por parte del INADEM No son muchos los apoyos que da el INADEM Son unos contados No son muchos Vengan, vamos a ver qué más hay Música 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 También si vendes tus productos y quieres que el gobierno los compre Y quieres ser cliente del gobierno Puedes venir aquí y conseguir los contactos necesarios para hacerlo Si no cuentas con tu plan de negocios El INADEM aquí te ayuda a construirlo paso a paso Van contigo de la mano Eso sí está padre, está muy padre Porque sí te ayudan a darte una idea de lo que es el negocio que tú tienes Y hacia qué dirección puedes encaminar Que le falta Que es innecesario Y aquí te pueden ayudar con todos esos requisitos que hace falta Así como también incluso darlo de alta en Hacienda Amigos, vengan a la Semana del Emprendedor Si no les da tiempo esta semana Vengan el siguiente año Prepárense Es cada año Normalmente lo hacen aquí en Pódromo de las Américas En el antes llamado Centro Cultural Banamex Ahora el City Banamex El Centro de Negocios Va a estar hasta el 15 de septiembre Vengan Yo soy con Gear Colors 4 Y creo que coincido Fuimos rentables Realmente también muy rápido Pero hay días que creemos que va a ser el negocio Del año Y otros que decimos Híjole, si este proyecto no sale Estamos en riesgo Entonces todavía no se quita toda esa incertidumbre Pero sí todos los días Me duermo pensando Que es lo que tengo que seguir haciendo Y que se seguirá Hasta que lo logremos Totalmente ¡Suscríbete! 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 Les recomiendo amigos de Jolti que se vengan bien desayunados, si es que vienen muy temprano, o bien comidos si es que vienen ya por la tarde. Tienen que checar bien los horarios de los tickets que se encuentran, porque con esos tickets pueden entrar a las conferencias o exposiciones. Y se dan en diferentes horarios, me parece que se dan a las 9, a las 12 y a las 4 de la tarde. También podemos, en caso de que ya les dé hambre y hayan caminado mucho, hay también zona de comida. Por si quieren plantarse algo para comer mientras. Si su intención es conseguir apoyos del gobierno, acudan inmediatamente en cuanto lleguen a los stands del INADEM y los que dicen Semana del Emprendedor. Ahí ustedes pueden ser orientados y los canalizan hacia donde, a las áreas donde ustedes deben de llegar. Para los exponentes tienen que registrarse mucho antes, vía internet, para conseguir un podio. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Ya me cansé de caminar. Hay muchas cosas. Y a ver qué tal. A ver qué tal me va con mis clientes. Hacenme suerte. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. Amigos, recuerden que pueden llegar e irse en camiones que nos trasladan gratis desde el metro Panteones, es el metro auditorio, en el metro Música. ¡Gracias!